con esta segunda parte de la entrevista exclusiva a Victoria Rufo. Es a lo que iba, yo he visto a Fallaz, muy cercano con José Eduardo, muy cariñoso, José Eduardo lo quiere mucho también a él. Que eso fue lo principal que me llevó a casarle con él, que quería mucho a mi hijo, que lo trataba bien, que mi hijo lo quería, que mi hijo se llevara bien con él. Entonces dije, bueno, pues sí, aquí podemos encontrar una estabilidad, ¿no? Yo soy un amigo familiar y pues mira, yo digo que mi relación es, hay confianza, hay amor, hay respeto, hay admiración, hay muchas cosas que son muy importantes dentro de una pareja, que sin esas, sin una de esas se va a la goma. Todo de acuerdo. Oye, tú eres una actriz, has dedicado 40 años a este negocio, te apellidas Rufo y tu hijo, tu único hijo que es actor, te puso el apellido del papá. No, no te da un coraje del carajo. Pues mira, sí me da coraje. La neta, o sea, vas a ser nuestro. No, 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 claro, digo, claro que me da coraje. Yo dije, bueno, ¿por qué no dijo José Eduardo Rufo, no? Claro. Pero a mí me educaron, mi mamá me educó a ser muy libre, independiente y a no juzgarme. Y yo crié también a un hijo así. Me gusta que tome sus decisiones, me gusta que haga lo que le gusta hacer. Lo platicamos, me lo dijo. Yo le dije, sí, tienes todo el derecho de ponerte como te quieras poner, ¿no? Este, sí me dio coraje. Pero pues ahorita ya no, o sea, respeto mucho las decisiones de José Eduardo. Oye, aparte tú le dices José Eduardo. Ah, sí, claro. No, a mí eso de los diminutivos no me gustan. Este, eso de Pepito, Lalito, no. Es José Eduardo, es José Eduardo, así le puse y así se llama. Y para cómo se llama José Eduardo Eugenio. O sea, tiene un tercer nombre. Tiene un tercer nombre, porque, este, abuelo Eugenio, quiso ponerle Eugenio, pero bueno. Este, pero para mí es José Eduardo. Oye, yo veo la liga de, así, de las naciones o de las, de los héroes. Ahí se junta, que gatúbela con el nombre Araña, Spiderman, todo eso, ¿no? Entonces yo pienso, así han de ser las esposas de políticos. Pienso, ¿no? No, 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 no se reúnen en un lugar privado. Angélica Rivera, Anaí, Victoria Rufo. ¿Se llevan entre ustedes las, las políticas actrices? Pues mira, lo que pasa es que yo, en lo personal, como actrices, Anaí, trabajamos juntos en una, juntas en una novela que se llamó Vivo por Elena. Si estaba chiquitita, Anaí, era mi hermana. Entonces, independientemente de lo que sea ahorita, esposa de quien sea, es una compañera de trabajo y la quiero mucho. Eh, Angélica también la conozco en los escenarios, ¿no? Es totalmente independiente de lo que es ahorita. Ahora, ahorita no nos vemos, ¿no? Pero es lo que pasa también como, ahorita estamos haciendo esta novela y todos compartimos día y noche, comemos, desayunamos, cenamos, todos juntos. Termina esta novela y a lo mejor haces grandes anegos que vas a seguir frecuentando, pero no igual, ¿no? Con la misma frecuencia que las haces trabajando, igual pasa con ellas, ¿no? Las conozco, hemos convivido en muchas situaciones de, de, de cuestión de trabajo, de, este, inauguraciones de teatro, de estrenos, de cosas, pero ahorita no. Y también te voy a decir una cosa, creo firmemente que en el amor no hay profesión. Claro. ¿No? O sea, el amor se da, se da. Como sea, con quien sea. Oye, al que conocemos de tus hijos es a José Eduardo Eugenio, José Eduardo Eugenio, porque yo no sabía que sea. No, ya no es a José Eduardo, ya. Pero si es un nombre completo, del niño. Pero él no se puso José Eduardo Eugenio. No, no del niño. A veces se puso José Eduardo. Es un adulto, es un adulto, pero capaz ni seguirá siendo un niño, pero lo conocí en tu panza. Este, pero tienes otros dos, Vicky y Anua. Y Anua, sí. ¿Y ellos qué, pintan para este negocio, de la actuada o qué? Pues mira, les gusta mucho, este, la música, el baile. Entonces, no sé, igual pueden tomar un rumbo, este, diferente a la actuación, ¿no? Ahorita no te podría decir. Oye, Victoria, regresamos un poco en la plática. Cuando en una cena Omar falla, te dice, oye, ¿quieres ser mi esposa? Y te dijiste, no, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Y se casaron? Sí. Ok. Tú ya llevas dos bodas. Una real y una no real. Aparte de todas las novelas. Ya vas a volver con eso. ¿Cuál ha sido la real, fue la más bonita? Mi boda, boda real, fue preciosa, fue llena de gente que nos quiere, que estuvo muy concurrida. Estuvimos casi con 1.200 invitados de parte de él y de parte de él. Pero es que no te atipo, se los da 1.200 personas en una noche. No, claro que nos metimos y la vista terminó hasta las 20 de la mañana. Pero además fue, fue mágico todo, fue muy bonito. Se fueron dando las cosas poco a poco. Y cómo deben de ser. Fue una boda muy, muy bonita. ¿Tienes una idea de, estabas sacando tu récord en telenovela, la fiera simplemente María, vivo por Elena, Victoria, Juana Iris, La Madraza, El Triunfo del Amor, Abraza de Muy Fuerte, El Nombre del Amor, La Malquerida, Corona de Lágrimas, Amazonas? Sí. ¿Cuántas veces estás casada? Yo, bueno, muchas. Me casé en La Fiera, en Juana Iris, en Abrázame. En todas, creo que en todas me he casado. En todas. No sé, 20 veces. ¿Se siente padre casarse en que soy de ficción? Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Se siente padrísimo. Te pones igual de nerviosa, yo creo, de probarte el vestido, el velo, todo el rollo de la iglesia, los invitados, que esté un padre diciéndote ahí, ¿aceptas o no aceptas? Me gustaría hacer un día, un escenario en donde surgiera, alguien tiene, se opone a esta hora. De la vida ahora, para siempre. Y encantaría que alguien dijera, ¡yo! Y ya no se casara. Pero nunca me ha pasado. O sea, que llevaras unas 20 bodas de ficción. Ajá. Tomando en cuenta las de Dervas, porque también fue de ficción, ¿no? Pues todo parece indicar que sí. ¿Cómo que todo parece indicar a mí? Mira, ese tema es verdaderamente así como muy sabroso. Y muy chistoso. Cochorno. Pero parece chistoso, ¿no? O sea, para uno que está afuera, y a lo mejor seguramente para ti no, y te lo pregunto con muchísimo respeto. Pero... Qué raro, chistoso es tú, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Este, para mí fue una boda real, porque... ¿Verdadera? Verdadera, porque para mí era la primera vez que yo me iba a casar. Y sinceramente, pues soy muy bruta yo, si quieres. Yo no sabía de amonestaciones y de que si tienes que tener el acta, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, obviamente, cuando a mí me dicen, no, pues ya vamos a tal lado, y te ponen un vestido de novia, y está un cuate ahí, el sacerdote, y te están casando, entonces, pues lo estoy casando, ¿no? Entonces, pues lo estoy casando. Y luego finalmente, pues... Pues las amonestaciones y todo eso, porque... Entonces, pues me casé o no me casé. ¿Cómo fue? No lo sé, tú dime, tú dime. No, pues ahí piensenlo. Oye, pero ya... ¿Ya hay una buena relación con el padre de José de Ardengenio? Mira... ¿Qué pasa con José de Ardengenio? Sí, o sea, digo, no hay pleito entre él y yo, lo que pasa es que él piensa en blanco y yo en negro, o sea, nunca hemos coincidido, no podemos pasar de un, hola, ¿cómo te va? Porque de ahí nos agarramos, piensa de una manera y de otra. Pero, a mí lo más importante es que se lleve bien con mi hijo, que quiera a mi hijo y que mi hijo lo quiera a él, y que comparte. Tiene un papá que, pues, no sabe si es eterno o no eterno, pero, pues, lo más que puedas tener, menos de remordimientos en esta vida, de decir, no estuve, o no lo cuidé, o no lo escuché, o no estuve con él en ciertos momentos, pásalos. Yo nunca he sido... Mi mamá cuando... Mis papás cuando se divorciaron, mi mamá nunca me prohibió ver a mi papá. O sea, al contrario, fomentaba, ¿no?, que se hiciera. Y yo también, así como me crearon a mí, me educaron a mí, yo eduqué a José Eduardo y siempre le dije, ve a tu papá y estate con tu papá. O sea, ese es el único que tienes. Y aparte, un buen tipo, él es un buen ser humano. Es un buen ser humano, es un mal papá, pero es un buen ser humano. ¿Ha fallado? Claro, ha fallado muchísimo, pero eso él no sabe, y creo que últimamente lo ha reconocido también, que falló mucho como papá. Reporte, última palabra, con Gustavo Adolfo Infante.